Pobladores del turístico distrito de Sauce volvieron a denunciar que el restaurante rústica seguía atendiendo con normalidad, a pesar que este martes la municipalidad distrital multó con el 50% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a 2.300 soles, y procedió a clausurar el establecimiento por contaminación ambiental a la quebrada Cachillacu. y a la laguna de Sauce. Según el cartel de clausura, la medida se realizó por contaminar el medio ambiente con aguas hervidas, específicamente la quebrada Cachillacu y a la laguna Sauce. El municipio dio a la empresa 30 días de plazo como máximo para subsanar el problema si desean volver a operar. Asimismo, señalaron que informarán a la Fiscalía de Medio Ambiente, a la autoridad local del agua y a las entidades correspondientes para que ellos tomen cartas en el asunto. El presidente del Frente Cívico de Sauce registró imágenes cuando trabajadores trasladaban esta mañana productos de primera necesidad para la preparación de los platos que ofrecen en el mencionado restaurante. Genaro Ríos Arce, poblador de Sauce, indicó que estaban muy preocupados porque las empresas que llegan para abrir negocios de restaurantes y hoteles arrojan sus desperdicios a la laguna. Lo que pasa es que ya nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo sobre este problema que está causando en la laguna de Sauce. Lo que pasa es que aquí en su mayoría los hoteles vienen pues botando su desagüe a la laguna a través de unas tuberías de 12 a 8 pulgadas. Hace tres días aproximadamente, el día lunes, un poblador ha firmado todo ese desagüe de la empresa rústica y es lamentable ver que toda esa tubería a través de una quebrada Cachillaco se va hacia la laguna. De verdad a nosotros como pobladores nos preocupa sabiendo que esta laguna toda una vida ha sido una laguna limpia antes de que estas empresas vengan a hacer realmente turismo y ahora pueden ver que estas empresas que se benefician de la laguna, se benefician del turismo, se benefician en todo aspecto ellos y no le cuidan a esta laguna, realmente ellos mismos están que lo matan a la gallina que pone huevos de oro. Entonces, ¿de qué turismo hablamos cuando ellos mismos están dando el mal? Indicó que Rústica era una empresa grande y debería ver la forma de cuidar la laguna porque es el atractivo para los turistas que llegan de diferentes lugares del Perú y el mundo. Rústica es una empresa muy grande que alberga muchísimos turistas que ellos deben de dar el ejemplo de cuidar esta laguna, no hacer que todo este desagüe pues se vaya a esta laguna a contaminar a las tilapias, a contaminar a todos los peces que están adentro, pero sin embargo la autoridad nada hace en frenar este foaero que se está viendo de día en día, no solamente la Rústica, muchas empresas que sus tuberías se van a la laguna. Ahora, lo más preocupante es de que el día de ayer la municipalidad se acerca a clausurar a esta empresa, claramente se ven ahí los papeles que dicen clausurado y se sabe que es una clausura que están haciendo ellos por 30 días y dentro de 30 días la empresa Rústica debe de subsanar todas las evidencias que hay ahí.